Listas Rompan fila porque arrancan Es nivelada Rápidamente brinca en la punta por la parte de afuera La bichota Demostrando velocidad, pone un cuerpo En el segundo está manicando Urca Smart, Virginia Nape Adentro Perla Manía A su lado tiene a Guitarrera Afuera Chadi Lady Laichon Sanda Más traba quedando Doña Paula La corcha lata Viene muy bien por la parte central de la cancha De última corre, vamos ahora Pasaron 23, dos quintos La punta la mantiene La bichota y terror al frente Mantiene dos cuerpos y medio En el segundo lugar Está avanzando Virginia Nape Urca Smart Perla Manía En el medio está Laichon Sanda Guitarrera mueva afuera Chadi Lady Perla Manía Bien abanicando pegadita a la valla 550 La punta la mantiene Urca Smart Segunda aparece por fuera Doña Paula Avanzando en embalaje En la recta que está dividiendo En la parte de afuera Doña Paula Domina el comando Segunda Urca Smart En el medio Laichon Sanda Adentro Guitarrera Doña Paula defiende la punta En el segundo lugar Está avanzando por el medio El ejemplar Laichon Sanda En la parte central Está Urca Smart Adentro Guitarrera Doña Paula despega Con Beth Benitez De una estrella Cinco largo Con la Doña Paula Segunda Urca Smart Vamos a Urquera Guitarrera Virginiana Pela Corcha Lata Mátra va llegando Laichon Sanda Chadi Lady El fondo Perla Manía Junto con La Bichota Junto con Junto con